Por parte del equipo de gobierno ya se nos ha presentado el proyecto de tasas e impuestos municipales y nosotros creemos que una vez más el PNV ha perdido la oportunidad realmente de caminar hacia un proyecto de tasas e impuestos municipales realmente basados en un modelo progresista, en un modelo justo y en un modelo donde pague más quien más tiene. Como sabéis, este año se prorrogan las 40 bonificaciones que desde el equipo de gobierno se pusieron en marcha hace dos años, 40 bonificaciones que lo único que hacen es liberar a las empresas constructoras y a las empresas inmobiliarias de una carga fiscal que se traslada directamente al conjunto de los ciudadanos ya que la recaudación se mantiene en los mismos niveles estos últimos años y por lo tanto tenemos que decir que estamos muy lejos de caminar hacia otro modelo de tasas e impuestos que sea realmente justo. Evidentemente entendemos que ante un IPC interanual negativo es de recibo el hecho de congelar las tasas y los impuestos pero realmente lo que consideramos es que esta congelación de tasas e impuestos tenía que haber ido acompañada de otras medidas fiscales, bonificaciones fiscales para caminar en esa dirección que estamos planteando nosotros. Sobre todo bonificaciones fiscales donde sea la renta, la variable sobre la que se determine cuánto tenemos que pagar cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao por nuestras tasas y nuestros impuestos. Y una vez más dejar en evidencia que no es cierto lo que nos plantea el equipo de gobierno que este proyecto de tasas e impuestos es una herramienta eficaz para salir de la crisis hay que tener en cuenta que estas 40 bonificaciones que plantean como herramienta eficaz llevan en vigor desde enero desde el año 2012 y lejos de disminuir la crisis en nuestra ciudad se está incrementando y ahí lo tenemos la tasa de desempleo que desde que están en vigor estas 40 bonificaciones desde enero del 2012 se ha incrementado en un 16,03%. De 27.000 parados que había en enero del 2012 pasamos a tener a más de 31.000. Y bueno, esta es la lectura que hacemos nosotros y en ese sentido lo que vamos a llevar al pleno del próximo jueves son por un lado una moción, una moción que vamos a debatir el próximo jueves donde planteamos que las personas que cumplan las condiciones para recibir las ayudas de emergencia tengan una bonificación del 20% en el recibo del IBI y luego por otro lado cinco enmiendas a este proyecto de tasas e impuestos donde planteamos por un lado en el ámbito de la movilidad que se amplíe el bono social, que el bono social se amplíe por un lado a las personas que tengan una renta 1,25 veces inferior al salario mínimo interprofesional y luego que se amplíe también este bono social a los jóvenes menores de 24 años que su renta sea inferior a 1,64 veces el salario mínimo interprofesional. Y luego por otro lado también, como os decía, no compartimos estas bonificaciones que se hacen a las grandes empresas y a las empresas constructoras sin tener en cuenta los beneficios que tienen independientemente de los beneficios que tienen, se benefician de esas bonificaciones y por lo tanto llevamos otras cuatro enmiendas donde planteamos que se supriman las bonificaciones de la licencia de actividad, de la licencia de obras, del CIO y de la plusvalía que se retiren las bonificaciones a esas grandes empresas constructoras y empresas inmobiliarias. Bueno, eso es un poco la lectura que hacemos nosotros y nosotras que queremos compartir a pesar de que es un tema complejo con el conjunto de la ciudadanía y por eso hemos sacado un panfleto que vamos a repartir hoy y en los próximos días también para que la gente pueda entender que la fiscalidad es una herramienta eficaz pero hay que caminar a otro modelo más justo como el que evidentemente nosotros tomamos como referencia que es el de Lipuzga. Gracias.